Muy bien, muchas gracias, pues buenas tardes a todos. Yo les voy a comentar sobre lo que nosotros realizamos para evaluar preliminarmente el desempeño energético de pilas de energía para la cimentación de la nueva terminal T2 del Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta. Esta presentación brevemente la divido en cuatro partes, una breve introducción, las características del proyecto, la evaluación propiamente del desempeño energético de la cimentación y algunos comentarios finales. Sin mayor preámbulo, bueno, hay que comenzar a definir las pilas de energía. En realidad son un tipo especial de geostructuras energéticas o termoactivas que están equipadas con un sistema de tubería cerrado que permiten extraer o inyectar energía geotérmica superficial y utilizarla para el acondicionamiento de espacios o de cualquier estructura. Dentro de sus principales beneficios podemos mencionar su alta eficiencia energética, utilizan fuentes de energía renovable, son sistemas silenciosos y de fácil instalación, además requieren poco mantenimiento y bajos costos de operación. Lo que ustedes ven aquí en fotografía son proyectos emblemáticos que utilizan en sus cimentaciones pilas de energía y que ya se han construido en distintos países en el mundo. Entre ellos, bueno, algunos ejemplos menciono aquí en Europa. Estos edificios pueden ser desde edificios muy, muy grandes, altos, para bancos, para oficinas, universidades, hospitales, carreteras, túneles y también terminales aeroportuarias como la que hoy nos ocupa. Asimismo, en otros lugares del mundo, el empleo de esta tecnología ya se ha extendido. Por ejemplo, podemos mencionar Australia, China, Argentina y bueno, me congratulo de decir que en México nosotros colaboramos en el diseño o realizamos el diseño de la cimentación de una casa residencial que se construyó ya en 2021 en el poniente de la Ciudad de México. Bueno, debo mencionar también esta casa ganó recientemente en octubre del año pasado el premio The Best of the Best como arquitectura innovativa entregado por Iconic Aguar en Alemania en año pasado, a finales del año pasado. ¿Cómo operan este tipo de cimentaciones especiales? Tienen dos modos de operación esenciales. El primero es un almacenamiento estacional. Ello implica que en una época del año, por ejemplo, en invierno, se extrae calor del suelo y después en el verano se inyecta ese calor extraído de la edificación al suelo. Este tipo o este modo de operación presenta una mayor eficiencia y por tanto resulta más sustentable. Otro modo de operación es cuando se tiene únicamente inyección pura o extracción pura. Este modo de operación ocurre preponderantemente en climas ya sea o calientes o fríos. Ello presenta la desventaja de que requiere un tiempo de recuperación natural para que el suelo descanse de ese intercambio de temperatura con este modo de operación. Desafortunadamente, esta es la condición predominante que tenemos en México, en nuestro país. ¿Cómo funcionan estos sistemas geotérmicos? Aquí ustedes ven el ejemplo esquemático de la terminal T2 de Puerto Vallarta. Tenemos un corte estructural, el suelo, y este tipo de sistemas lo que hacen es que utilizan la temperatura aproximadamente constante del suelo para intercambiar calor entre el suelo y la edificación. Ahí en Puerto Vallarta pudimos medir esta temperatura del suelo e identificamos más o menos a esta profundidad una temperatura aproximadamente constante de 27.5 grados centígrados. Entonces, aquí lo que se observa es con flechas rojas cómo se inyecta calor al suelo. Se considera esta temperatura constante del suelo y se devuelve con el intercambiador de calor a la edificación en una temperatura menor. Obviamente, estos sistemas geotérmicos requieren considerar las condiciones propias del suelo del sitio, así mismo las condiciones de la temperatura ambiente y entonces diseñar. Pero estos diseños, cuando entra la parte del diseño térmico, quienes hacemos eso, debemos considerar lo que previamente realizaron los ingenieros estructuristas y también los geotécnicos como una servidora también. Entonces, este tipo de sistemas geotérmicos, sus diseños, ¿en qué consisten estos diseños? Bueno, pues, ¿en qué cantidad, el número de pilas, qué longitud deben tener, qué espaciamiento entre ellas? Quedan limitadas estas características en estos diseños geotérmicos debido a que previamente ya las cimentaciones fueron diseñadas desde un enfoque estructural y geotécnico. Entonces, no nos queda más que las posibilidades que nos quedan es jugar con la configuración de bucles y también con las propiedades de la tubería. Y entonces, ¿en qué consiste o cuál es el objetivo principal de un diseño térmico? Es determinar la máxima energía que el sistema geotérmico puede proveer, dadas esas condiciones predeterminadas por los diseños estructurales y geotérmico que ya mencioné, además de las propiedades del medio ambiente y del suelo. Entonces, en este modo de operación que es solamente o inyección pura o extracción pura, tenemos unas cargas térmicas que son no balanceadas. Vemos aquí en estas gráficas ejemplos de cargas térmicas no balanceadas para dos ciudades distintas de México donde ya hemos trabajado. Una de ellas en Puerto Vallarta, donde está la terminal T2, y la otra es aquí en la Ciudad de México, en el poniente. En la gráfica de arriba, estas cargas no balanceadas lo que nos indican es que esta edificación, lo que requiere durante todo un año es que se le provea de enfriamiento. En cambio, en esta otra distribución de cargas no balanceadas para la Ciudad de México, en el poniente, de la casa residencial que mencionaba hace un momento, lo que se observa es que lo que se requiere en distintas épocas del año es abastecer calor, principalmente se notan los picos más altos es en la época de invierno, los meses de enero, febrero y diciembre principalmente. Bueno, ¿cómo funcionan una pila de energía? Vemos aquí, espero que lo alcancen a distinguir de negro, es un corte de un suelo de cimentación, una pila de energía, y vemos cómo funciona a corto plazo y a largo plazo. Con distinta escala de colores se distingue la temperatura. En general, lo que se observa para un tipo de operación de carga térmica no balanceada es que con el paso del tiempo la temperatura en el subsuelo tiende a incrementar. Asimismo, en esta gráfica les muestro cómo se comporta una pila de energía propiamente, o sea, ya no cómo interactúa con el suelo, sino la propia pila por dentro. Entonces, la gráfica en rojo nos indica el fluido a la entrada y la gráfica azul el fluido a la salida. Bien, debo indicar que las tuberías intercambian calor a través de un fluido que generalmente es agua. Muy bien, entonces, lo que se distingue aquí es que en un periodo de funcionamiento de 25 años la temperatura tiende a incrementar, como ya lo mencioné aquí y se observa en estas gráficas, tiende a incrementar tanto que puede incluso sobrepasar el intervalo de trabajo de una bomba de calor. Una bomba de calor es una máquina térmica que hace parte o es complemento del sistema geotérmico y constituye uno de sus elementos constitutivos. Muy bien, en cuanto a la nueva terminal T2, voy a mencionar aquí brevemente algunas características generales. Se trata de un edificio de 5.000 metros cuadrados, tiene tres niveles y un sótano. Es la primera terminal aérea con certificación NET-0 en América Latina. Tiene de origen, por los diseños geotécnicos y estructurales que ya mencioné, 21 matatenas. Las matatenas son estas que ustedes ven aquí. Las matatenas son estas, estos están constituidas por un arreglo en bloque de 4 o 5 pilas. Las condiciones climáticas del sitio es que tiene una temperatura ambiente promedio de 26.2 grados centígrados con valores extremos mensuales, el máximo de 39 grados y el mínimo de 12 grados centígrados. Vemos aquí el registro de temperatura que pudimos conseguir en una estación meteorológica cercana al sitio de esta terminal por un periodo de observación de cuatro años. Bueno, ya no voy a abundar más. Pueden ver fotos panorámicas o vistas panorámicas del proyecto arquitectónico de esta terminal. En cuanto a las condiciones hidrogeológicas, propiedades térmicas y estratigráficas del suelo, el suelo, bueno, para empezar, el sitio se ubica en una planicie costera de Puerto Vallarta, como ya lo mencioné. Su estratigrafía tiene esencialmente estos tres estratos principales con estos espesores. Se trata de una serie arcillosa limosa, una intercalación de arenílimo y una aluvión residual. Este punto rojo nos indica el sitio de estudio. Vemos aquí en azul el río Ameca que separa al estado de Jalisco con Nayarit. Y además se distingue que hay una dirección del flujo que precisamente va en la dirección que lleva el río hacia donde desemboca. Esto da indicios de que en el sitio existe flujo de agua subterránea, lo cual es benéfico para el sobrecalentamiento del suelo al que están expuestas este tipo de cimentaciones especiales. Para determinar las propiedades térmicas de este sitio, lo que hicimos fue un ensayo de respuesta térmica por sus siglas en inglés, se abrevia como TRT, y lo realizamos en una pila de concreto. El patrocinador nos solicitó que lo realizáramos en una pila de concreto que se construyó para hacer pruebas de carga mecánicas. Entonces se aprovechó lo que ya se había construido y entonces en lugar de hacer un TRT en el suelo, se realizó en una pila de concreto. Determinamos en ese sitio una conductividad térmica que ustedes ven aquí de 2.4 watts metro Kelvin y vemos aquí una fotografía del equipo, que es el equipo móvil TRT del Instituto de Ingeniería y las mediciones que obtuvimos únicamente para la etapa de calentamiento. Bueno, en cuanto al sistema de cimentación, está constituido por 94 pilas de concreto, cada una con 47 metros de longitud y distintos diámetros, caracterizando a esos distintos diámetros de pilas como pilas P1, P2, P3 y P4. Y van de diámetros menores de 1.20 hasta 2.2 metros, que en realidad son pilas de gran diámetro. Vemos aquí en planta la distribución del sistema de cimentación y con distintos colores el tipo de pila, ya sea P1, P2, P3 o P4. Las características de cada pila las vemos aquí. Y debo mencionar que cada una de estas pilas, nosotros para el diseño térmico propusimos tres tipos de circuitos, cada uno de ellos conformados por tres bucles en U conectados en serie. Un bucle en U, les puse aquí un dibujo esquemático, este es un bucle en U, entonces tres bucles en U conectados en serie, son tres de estas tuberías unidas en serie y son las que nosotros vemos aquí en planta para esta pila. Estos tres bucles en U constituyen un circuito, ahora bien, este, este otro de aquí, serían otro circuito y aquí otro circuito. Entonces, para esta pila tenemos dos circuitos y en esta otra tenemos tres circuitos. Son los arreglos que nosotros utilizamos para los análisis. En total, bueno, aquí aparece la cantidad de cada tipo de pila y noventa y cuatro en total. ¿Qué es lo que hacemos nosotros para realizar el diseño térmico? Bueno, modelamos el comportamiento térmico con esta ecuación analítica que aquí la presento de manera muy sencilla. En realidad es una ecuación bastante más compleja que esto. Ustedes observan aquí, nosotros vamos a obtener la temperatura del fluido en función del tiempo y tomamos como datos la temperatura inicial del suelo, la que medimos con el ensayo TRT. Consideramos cargas térmicas Q, que son estas en rojo que ven. Esta es la resistencia térmica de la pila de energía y por tanto este término representa la transferencia de calor en la pila y este término es la transferencia de calor en el suelo. Sumados estas tres componentes nos proporcionan la temperatura del fluido variable en el tiempo. Como aquí ustedes observan que la Q sería una constante si la consideramos así en esta ecuación analítica, en realidad lo que yo les acabo de mencionar y lo que observamos en el sitio es las cargas térmicas para diseñar estos sistemas especiales de pilas de energía en realidad no son constantes. Es decir, esta Q no es constante, varía con distintas variaciones dependiendo del suelo y de las condiciones ambientes y además de características de la edificación. Bueno, esa variación la podemos ver aquí ejemplificada. Este principio de superposición nosotros lo utilizamos entonces para resolver de manera más realista esta ecuación analítica considerando cargas térmicas no constantes y además que hay una interacción térmica entre las pilas de energía. Entonces, este principio de superposición lo que nos dice para las... Bueno, se compone de dos partes, una superposición temporal y una superposición espacial. Temporal porque se varía en el tiempo espacial porque se toma en cuenta las distancias que hay entre las pilas de energía. Ya no voy a ahondar más en esto. Bueno, brevemente explico. Aquí lo que tenemos es que esta línea roja representaría cómo varía la tasa de transferencia de calor en la pila. Entonces, para esta primera medición o magnitud tomamos un pulso que le denominamos pulso 1, es la línea en roja y la consideramos constante en todo el tiempo. Y lo que vamos haciendo es separar esta carga térmica en sus distintas partes. Por ejemplo, de este punto que ya había considerado en la línea roja a este, tenemos una variación o un incremento de 15 y entonces tomamos y medimos aquí de 0 hasta 15. La línea verde es el pulso 2 y así sucesivamente aquí tenemos un incremento de otros 10 watts por metro, es la línea morada. Y después tenemos una disminución de 20 watts por metro y es esta línea azul. Entonces, el principio de superposición temporal funciona sumando los efectos de cada uno de estos pulsos térmicos. De manera análoga funciona la superposición espacial. Bueno, para el diseño térmico que nosotros realizamos, tomamos en cuenta estas consideraciones que menciono. La primera es que las pilas de energía se consideró que únicamente trabajarán durante los meses de máxima demanda, es decir, durante seis meses de mayo a octubre. Y después van a descansar seis meses el resto del año. Y este sería de manera ejemplificada cuál es el funcionamiento anual de las pilas de energía que se propusieron en este sistema. Es decir, seis meses de trabajo, seis meses de descanso. Seis de trabajo, seis de descanso. Con ello, permitimos que el suelo no se sobrecaliente, como ya lo mencioné previamente, que ocurre. Se utilizó un modelo analítico, que es el de fuente lineal finita, para resolver las funciones que no lo mencioné. Son las funciones que nos permiten medir la transferencia de calor que hay en el suelo. Es una función bastante compleja y difícil de resolver. Existen distintos modelos. Nosotros utilizamos este de fuente lineal finita. El tiempo de análisis consideramos 25 años de periodo de retorno. Es el que nos indicó el patrocinador. Consideramos una temperatura límite del fluido de 42 grados centígrados. Esto es un valor límite definido por el proveedor a quien se le compre la tubería que llevan estas pilas. Se consideró, además, interacción térmica únicamente entre pilas adyacentes que forman un bloque. Este bloque es lo que yo mencionaba en una de las primeras figuras como una matatena. Y se ven aquí en planta. Cada uno de estos cuatro puntos constituye un bloque o una matatena. Entonces, tomamos en cuenta en los cálculos la interferencia que hay entre cada bloque, pero despreciamos la interferencia que hay entre bloques o matatenas. ¿Por qué? Porque las distancias que hay entre las pilas de cada matatena varía de 5 a 10 metros y en cambio, en cambio, entre bloque y bloque o matatena y matatena, tenemos distancias de 20 a 25 metros. Entonces, eso se consideró despreciable únicamente interacción de las pilas de cada matatena. Se hicieron distintos cálculos. Se consideraron, aquí no lo mencioné, cargas térmicas que evaluamos fueron tres. ¿Qué es la Q? Un kilowatt, dos kilowatts y tres kilowatts. Bueno. Muestro aquí el resultado, uno de los resultados, mediante una gráfica que correspondería a una carga térmica Q de tres kilowatts para un tipo de pila P1 y observamos aquí que a los 25 años del periodo de análisis, que es el periodo de retorno que nos pidieron analizar, esta pila P1 alcanza una temperatura máxima de 47.5 grados centígrados. Así, repetimos el análisis para cada una de las pilas que tenemos, la P1, P2, P3, P4, y también hicimos variar las cargas térmicas de uno, dos y tres kilowatts. Juntando todos esos resultados, lo que nosotros obtenemos es esta gráfica. En ella vemos cómo varía la temperatura en el fluido en función de la carga térmica. Entonces, cada uno de estos puntos representa un kilowatt, dos kilowatts y tres kilowatts, lo que vemos aquí, y la temperatura en el fluido, que en este caso es agua, como ya lo mencioné. Bueno, tenemos aquí en líneas punteadas cada uno de los comportamientos de estas tres pilas que se evaluaron, y ubicamos aquí la temperatura límite del fluido que les mencioné de 42 grados centígrados, que está limitada por el tipo de tubería que se compre para la construcción de estas pilas. Entonces, haciendo una interpolación a estos 42 grados centígrados, que es el límite máximo, llegamos que para el tipo de pila P1 tenemos una carga térmica de 2.4 kilowatts, para la pila P2 2.8 kilowatts, y para la pila 3 o 4, 2.9 kilowatts. Lo que se observa de entrada es que, si recuerdan los diámetros de la pila P2 con la P3 y la P4, había gran diferencia. Entonces, lo que se gana en kilowatts de 2.8 a 2.9 es mínimo, y por tanto, este tipo de arreglo con tres circuitos, que es el que tendría el tipo de pila P3 o P4, consume o requiere una mayor cantidad de tubería. Entonces, se optó por despreciar aquellos arreglos que habíamos propuesto de tres circuitos. Es decir, nos quedamos únicamente con un circuito de tres bucles en U, o dos circuitos de tres bucles en U, que nos darían estos kilowatts. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Considerando la cantidad de pilas P1, P2 y P3, y los arreglos que yo ya acabo de mencionar, simplemente multiplicamos la cantidad de pilas que tenemos de cada tipo, multiplicamos por la carga térmica máxima obtenida por pila, que son los 2.4 o 2.8 kilowatts por metro, que yo les mencionaba en la diapositiva previa, y vamos a obtener un total sumando la aportación de las 94 pilas que tiene toda la cimentación. Tenemos al final 251.2 kilowatts, que traducido en un año nos provee una cantidad de energía de 1.120 megawatts por hora. Algunos comentarios finales son precisamente lo que acabo de mencionar. Estos resultados obtenidos con modelos analíticos, se estima que esas pilas de energía, las 94 en total, pueden proveer a la cimentación de la terminal T2 del aeropuerto una carga típica pico de 251.2 kilowatts, y que esto se traduce en 1.120 megawatts por hora de enfriamiento anual. Este es el sistema geotérmico de pilas de energía puede utilizarse satisfactoriamente para condicionar entonces zonas particulares de esta terminal T2, como la sala de espera o las mangas de conexión. Con ello, se reduce el uso de torres de enfriamiento. En primer lugar, que son las que utilizan los sistemas de acondicionamiento tradicionales. Al no utilizar o reducir las torres de enfriamiento, lo que hacemos también es disminuir los volúmenes de agua que se requerirían y también el consumo de energía eléctrica y con ello disminuir el efecto de gas invernadero. Bueno, se espera que proyectos como este dejen un gran legado al país, representando un punto de partida para la difusión y utilización de pilas de energía en nuestro país. Quisiera agradecer a todos los estudiantes que han contribuido de alguna manera a esta línea de investigación que es sobre el estudio de propiedades térmicas y el diseño de cimentaciones termoactivas. Todos ellos son estudiantes de licenciatura y maestría, principalmente un agradecimiento muy particular a David y a Eduardo Martínez. Debo agradecer también al profesor Guillermo Narcilio de la Universidad de Melbourne en Australia, quien colaboró con nosotros en este proyecto y de quienes con su grupo de trabajo aprendimos muchas cosas valiosas, particularmente de la experiencia práctica que ellos tienen ya en Australia y que nos ha permitido poner en marcha todo esto que hemos hecho ya en una realidad. Debo mencionar también que derivado de estas líneas, de la línea de investigación que acabo de mencionar, hemos podido publicar ya dos artículos JCR, dos capítulos de libro, tesis de licenciatura, de ellas cuatro, tres de maestría, además de que hemos hecho mucha difusión en congresos nacionales e internacionales. Por mi parte es todo, muchas gracias, espero no haber tomado mucho tiempo. Muchísimas gracias, Fernanda. No se escucha, Fernanda, tienes apagado tu volumen. Vamos a ver si llega alguna pregunta. Mientras tanto, leo los comentarios que nos dejaron aquí en el chat. La doctora Rosa María Flores Serrano escribe felicitaciones a los doctores Obando y Ceballos y a la doctora López Acosta por sus interesantes presentaciones. Faustino de Luna Cruz, doctora López, muy interesante las gráficas. El doctor José Luis Fernández Ayas, muy original y pertinente investigación que abona directamente a la sostenibilidad como compromiso de la humanidad. Muchas felicidades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!